Un debate que nos recuerda que la libertad, la dignidad, la igualdad y el respeto no tienen todavía una garantía suficiente. Son conquistas que hemos hecho en Colombia, pero son conquistas frágiles. Este es un debate que exige una reflexión profunda sobre nuestra democracia, sobre los valores en los cuales está fundada esa democracia. Es decir, sobre la dignidad humana, sobre el respeto, sobre la libertad y sobre la igualdad. Colombia no es un país indiferente a las diferencias en donde opera la ley del más fuerte sobre el más débil. Eso no es Colombia. Y Colombia no hace diferencias artificiales a las diferencias, creando guetos o creando castas. Colombia es un país que valora la diferencia y respeta la diferencia. Y las valora y las respeta también jurídicamente.